Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días. Bueno, pues nos encontramos aquí afuera de la parroquia San Juan Bautista, hoy en el día del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, para los que no sabían, hoy es el mero día del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí en esta parroquia que fuera la segunda casa de la Virgen de San Juan de los Lagos, que está a una cuadra de la Catedral Basílica, pues se celebra y se conmemora la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Ahorita en el interior están las primeras comuniones y pues mientras termina les quiero platicar que hay una procesión que se realiza el día de hoy con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Hay algunos altares y en la procesión va a ser a las seis de la tarde. Hay una misa solemne a las seis de la tarde. Posteriormente de la misa salen con la imagen del Sagrado Corazón por aquí por esta calle de la Javier Nuño hasta la calle Benigno Romo y van a subir toda la Benigno Romo hasta el Calvario. Y bueno, pues es una procesión que se realiza año con año con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Van parando en diferentes altares para llegar al Calvario. Un promedio de las diez para las siete o las siete de la noche van a salir de aquí de la parroquia San Juan Bautista con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Juanita Torres, un saludo para ti, feliz día. Y bueno, pues ahorita vamos a entrar a saludar al Sagrado Corazón de Jesús, pero quería pues darles esa información y que me ayudan a compartirla, sobre todo la gente de aquí de San Juan de los Lagos, que pues participen en esta procesión que se realiza después de la misa solemne de las seis de la tarde aquí en la parroquia y pues la procesión será por la calle Javier Nuño para subir por la Benigno Romo. Juanita Montes de Ocas, saludos, muy buenos días. Pues vamos a entrar y nos vamos a mantener callados. Así se encuentra Dalí. Les voy a agradecer unas imágenes que les van a entregar con un detalle de este día, si ven, a nuestros hijos. Después les doy la bendición y se van a venir todos los niños y niñas, primero los niños vamos a levantar para tomarnos una foto, esperen, esperen, esperen. Y luego las líneas o al revés. Nos auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Señor que no prohíbe si sean pintadas o escultidas tus imágenes, derrama tu bendición sobre estos los hijos. Así como dice la vida por los hermanos, se va a rodar nuestra vida amando a nuestros imágenes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues están bendeciendo unos detalles que les van a entregar a los niños y a las niñas que recibieron la bendición de Dios, no, por Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hola, prima. Saludos hasta allá, hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón Santo, oh reinará, corazón Santo, oh reinará, corazón Santo, oh reinará. Corazón Santo, oh reinará, corazón Santo, oh reinará, corazón Santo, oh reinará. 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 Gracias. 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 Ese aplauso para estos niños. Bueno, pues así es, así de hermoso está hoy el sagrado corazón de Jesús para que vengan a saludarlo. Y bueno, pues los niños felices también de, pues, hacer su primera comunión y estar esta mañana aquí en el templo del sagrado corazón. Bueno, es la parroquia de San Juan Bautista y es en San Juan de los Lagos, Calisco. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Bueno, pues, amigos, concluimos esta pequeña transmisión. Y bueno, pues, para que se vengan aquí al templo, a la parroquia de San Juan Bautista. Así de hermoso está el sagrado corazón de Jesús hoy en su día. Y bueno, pues, les recuerdo que a las seis habrá una misa solemne y posteriormente la procesión con la imagen del sagrado corazón que estará, pues, en un carro recorriendo varios altares. Sí, gracias, gracias. Gracias. día. Felicidades a todos los que, a todas y a todos los que hicieron su primera comunión. Muchas felicidades. Las niñas hermosas, los jóvenes guapísimos, las madrinas pues aventando lumbre, los padrinos también, ¿verdad? Pues muchísimas felicidades. Y bueno, pues los dejo. Nos vamos al carrizo de abajo y nos vemos en un ratito más. Buen día.